Ali también se sacó las cejas, miren chicas Miren, esos son los que tres Honey, ¿puedes mostrarme lo que tienes? Miren Uh, qué bonito El... Ayer me parece que esperé Tres o... Vean esto, les muestro Chicas y chicos, muy buenos días Traigo los lentes puestos porque después Si no me los pongo se me olvidan Ya cuando voy allá afuera digo, ¿dónde dejé mis lentes? Y ando como una, como un pollo sin cabeza ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Dónde? ¿Por qué salgo con tantas cosas? ¿Dónde dejé mi bolsa? Elena, a ver mamá A ver, a ver tan bonita A ver, vean esto, vean esto Miren, andan enseñando la barriga Diles, hola chicas y chicos Tías y tíos, ¿cómo están por allá? Está viendo así, Tlalio, hola Ok, chicas, nos vamos a la calle Porque vamos a ir, ¿a dónde vamos a ir, Janine? Cuéntales a las chicas, ¿a dónde vamos a ir? Ajá, vamos, ¿qué vamos a ir a comprarte? Un vestido ¿Un vestido para dónde? Para ir al homecoming Para ir al homecoming, yay ¿Sí, Janine? No, pero mi otro zapato es... Ah, no, no sé dónde lo dejaste, Sammy No, oíganlo Se quiere ir con un zapato Ayúdenle a buscarlo, hijas En lo que yo agarro lo demás Ya no se fue a trabajar Entonces tenemos a Elena con nosotros Está bajo nuestro cuidado Ahorita le voy a pedir el favor a mi mamá Que por favor cuide a Liana A Liana A Liana y a Sammy En lo que llevó a las niñas ¿Por qué tan bien? Ah, ah, búscalo, mijo No, no puedo decir así Hija, ayúdale, por favor Porque es muy importante, chicas Que Samuel Que las niñas también tengan un tiempo conmigo Y ya están creciendo Necesitan tiempo con mami A veces cuando Sammy viene Es como que se está peleando con ellas Nunca me está riendo Que se quiere ir Pero sí me está como que Llévame a la sección de los juguetes Si ellas no quieren ir Ellas ya quieren ir en ropa Y Sammy pues como que no Pero es entendible Está niño, está pequeño Pero nos vamos, chicas Vamos a ir a A llevar A Elinito Un ratito con mi mamá Mi mamá le cuida a la niña A Liana Todos los días Porque Yo tengo muchas cosas que hacer Aquí en casita, muchachas Entonces mi mamá Dice Tráeme la hija Yo aquí me Se pasa La verdad que a mi mamá Le gusta mucho estar con la niña Y ya después de que yo acabo de hacer mis labores O que recojo a mis hijos Voy por la niña Voy por Jenna Hago todo, todo Y hoy yo cuido a la niña Sabos y domingos Que no tengo Así como Que ir para allá y para acá Con los niños a la escuela Yo me quedo a Elena Pero ahorita sí va a ser excepción Porque tengo que ir a buscar el vestido de Janine Y no me la quiero llevar ahí a la niña Porque se va a desesperar, muchachas Tenga cuidado cuando cruce Este Ya venimos No, es que viene mi hermana también Mucho de eso Pero Yo creo que ya me ganó Llegó más pronto Ya llegó más pronto Pues no la veo No se ve nada por ahí Ahora sí Este Vamos a comprarle su vestidito a Janine Y ojalá Ojalá que encuentremos Aquí Para no estar yendo a otro lado Como quieran No tenemos prisa No tenemos prisa Pero digo ¿Es así ¿Está cerca? Oh, no Tal vez está aquí adentro El espíritu de Halloween O sea No, no 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 Siento que traigo aquí un cabello No me lo puedo agarrar Si me atoran los cabellos Es que tengo los cabellos como bien delgados Miren Lo traigo en la pescaña Si 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 me what you have, miren, tiene ese rosita ojalá que le quede, el azul y ese cafecito, pero ella no quiere el largo, dice que el largo no a ver, volteate, volteate, I think it looks really, no, slowly, slowly, oh the bag looks really nice, let me see, I like that one Natalie, looks so pretty, who cares, volteate the bag looks nice Natalie, también, ya salimos chicas, eh, que les iba a decir, duramos ahí, hijo de su madre, muchísimo tiempo, porque había bastante gente, muchísimas muchachas agarrando ese vestido del homecoming, que se le, que celebran acá en Estados Unidos en las high schools, y, eh, se encontró uno que le gustó y si tal, encontró un bate que quiere de la Harley Quinn so, ya vamos a la casa de Mari, coger a los chiquillos, y, si te gustó hija, tu vestido que agarraste o no, si, es que, es que, la verdad no hubo variedad de hija, no, no hubo mucha variedad para decir, ok, estos, porque en realidad, o sea, había muchísimas muchachas, y, estaba llenísimo, y han venido, creo, toda esta semana en Jali, no podía, me decía, ¿verdad hija, vamos a venir antes? y me decía, no, ay, qué mamá, me decía yo, no puedo, tengo que hacer esto, lo otro de la escuela ni modos, que se le puede hacer llegamos aquí a la casa de mi hermana, y voy a echarme una tosadita de jamón que mi mamá hizo, con frijolitos ¿verdad madre? ya, ay, mi mamá habla inglés Elena ya está oliendo la comida, ¿qué le daremos? Samuel, Samuel, ¿no comiste una tostada? tente, sitlali, vas a hacerte una tostada sitlali come on yo también quiero algo de ti yo, why don't you ever go to Mexico pues, hija, I'm, I'm thinking about that I should, right? yeah, you should take all your kids with you ¿verdad? yes see, you can actually go with everyone yeah, I know, yes, I thought about it les estoy blogueando ya súper tarde, ya creo que no les blogueo bien es que, eh, hagan de cuenta que ahorita como yo soy, estoy trayendo y llevando a Jenna del trabajo siento que no hay luz allá, a ver acá, más o menos ah, se me, se me pone como el día súper ajetreado súper, súper ajetreado y súper, este, complicado en el sentido que pues como yo tengo que llevarla y traerla porque sí está un poco retirado de nuestra casa eh, como que sí, este, no alcanzo a hacer mis labores en el hogar como deben de ser obviamente que sé que ella va a juntar para un auto y un carrito de ahí, ella se lo puede comprar y que se enseñe a manejar y saque su licencia y ella pues se pueda venir ya sin tener que depender de mí pero pues es mi hija y por ahora tengo que echarle la mano entonces, esa es la razón por la cual como que no me acomodo y lo que pasa es que por decirlo así le dijeron que iba a salir a las 7 y media pero lamentablemente no de hecho, este, no, me vine a las 7 y llegué aquí como a las 7.20 porque sí duró 25, 20 minutos, pero hoy no había tanto tráfico y este, hagan de cuenta que ya son son las 9 de la noche, chicas estoy aquí desde las 7.20 son las 9 de la noche y aún no sale y yo sé que no es cuestión de que ella no quiere salir simplemente de que la manager le dice pues que se espere pero yo le dije, ¿sabes qué, hija? tú tienes que hablar con ella para que por lo menos si yo voy a recogerte a cierta hora tú salgas porque pues yo no puedo este también, ahorita los niños están con mi mamá pero si esto pasara como en la casa yo no puedo dejar a los niños solos sí está Janine también pero o sea, ellos, mis hijos, la verdad que no me gusta pues que estén tanto tiempo solos aunque ahora con las cámaras, no hombre me sale todo de maravilla, puedo ver exactamente todo, ¿no? porque la cámara detecta cada vez que una persona va allí a la puerta o, you know, entonces eso es lo que me gusta puedo saber si alguien va, me llega una notificación o sea, aunque sea el cartero, el que sea y me avisa y toda la cosa me dice, hay alguien en tu puerta y es una notificación, entonces lo veo y ya me doy cuenta quién es pero como les digo, o sea, no, esa no es la cuestión el chiste aquí es que ella tiene que hablar con su manager y decirle por favor, no seas maldita, pues ahora sí que hay que respetar, hay que respetar el tiempo que me dices porque le digo, tú también dile que pues que tu niña te la cuidan y que pues tú tienes que salir a la hora que tienes que salir y así por adelantado te dice o por favor, quédate o X pues sí se puede quedar, pero que me avise para yo no estar aquí pues ahora sí que perdiendo dos, tres horas aquí sentada bueno, fuera que me haya traído mi computadora pero pues no, no la cargo entonces, no es difícil, no es dificultad no es nada, no es algo del otro mundo algo fuera del otro mundo, no pero sí es algo que digo, ay Dios mío ya esta es como la tercera vez que tengo que esperar tanto el, ayer me parece que esperé tres horas y hoy otras casi tres son gajes del oficio no son gajes del oficio lo que tengo es que, lo que tengo que hacer es editar y no lo he hecho muchacha no me he puesto a editar, me he dormido en mis laureles que pésima pero no me ha dado chance con esto de lleva y trae, vuelve y regresate y ahora has de comer, dales de comer lava los uniformes ve al mandado y todo todo eso que hacemos todas las mamás no soy la única todas lo hacen no me da tiempo de editar que es mi trabajo, ¿verdad? como no lo veo así como algo que tengo que hacer a fuerzas como que yo digo, ay no, ya son las 10 ya tengo dos días que me he ido a acostar temprano a la cama hasta me sorprendo yo misma digo, ¿qué de veras sí lo voy a hacer? que sí lo estoy haciendo y voy y me echo ay, me echo, se ve muy feo voy y me acuesto, chicas y me esfuerzo yo misma a dormirme volteo mi teléfono y lo dejo ahí le bajo, lo pongo en silencio y me acuesto y trato y trato doy vueltas y vueltas y vueltas y no me duermo ya de repente como a la media hora a 40 minutos me agarra el sueño y ya quedo dormida y a la hora que me levanto digo, ay qué bueno que me fui a dormir temprano pero las consecuencias están que no hago mi blog que no hago mi trabajo que no me pongo por las pilas en ese sentido pero ya, ya pienso que que me tengo que acomodar porque nada es imposible en esta vida, chicas nada es imposible nada así es que voy a poder acoplarme ahorita no pues está todo fresquecito de que ustedes saben así tardé como cuando los niños empezaron el regreso a clases y ahorita pues estoy comenzando con Jenna que esta es la primera semana que trabaja entonces sí, sí estoy así como que como le hago, como le hago pero me voy a acoplar ya van a ver ustedes que me voy a acoplar y también tengo que subirles video en el otro canal así es que tengo que ponerme las pilas este muchas, muchas pilas recargarlas al 100% y a ver que sale de todo esto buenos días chicas y chicos bienvenidos sean todos ustedes a mi canal ya voy a la calle porque voy a ir a recoger a mi mamá le dije que fuéramos un ratito a la calle a comer o pues simplemente nada más a salir de la rutina y le dije que sí vamos y dijo que sí entonces ahorita voy a pasar por ella para ya salirle ¿no? muchachas un ratito de la rutina miren traigo esta blusa que está súper 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 cute vean esto les muestro no es que no se alcanza porque bueno ya me la han visto en el video de Haul de mi otro canal de Karen Mendoza con su estilo y traigo ay nomás que se me ve el brasil ya me dio flojera cambiármelo a un color cremita pero esta está bien bonita fíjense que esta si es en large aunque digo no debería de usar toda como les quisiera decir es que todo depende de las tiendas las tallas para mí por decirlo así de la tienda donde yo compré esta blusa que fue la tienda Winsdor yo soy talla extra large que pum en una talla large pero por el busto bastante ajustada entonces tampoco quiero estar tan ajustada me gusta estar cómoda una extra large me queda perfecto un poquitín poquitín así como sueltecita pero prefiero prefiero entonces esta es una large pero la extra large me hubiera quedado tal vez mejor pero esta me queda anyway las tiendas de las demás tiendas como de Shein también siento que soy una una large una large o una extra large no depende porque ordené una large y me quedó bien 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 hasta un poquito media que grande pero hay otras que las ordené large y me quedaron bien enjarradas que dije no 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 esa no me la voy a poner esto depende depende de la tela depende de todo eso todo eso es un factor por decirlo cuando voy a la maier y me compro de la ropa de la sección de mujeres tengo que ser como una mediana porque una large me queda bastante floja una extra large olvídense nado nado en ella y si voy a la sección de un poco más más juvenil si soy como una talla large so depende de las tiendas así es que no se frustren chicas no se frustren y la talla no tiene nada que ver no te va a definir tu esfuerzo por decirlo así mi esfuerzo que yo he estado logrando de la pérdida de peso las tallas no van a definir o que yo diga ay pues que sigo siendo una extra large en la tienda windsor quiere decir que no he bajado nada pues no porque eso no es cierto yo sé que yo sé que he bajado y he bajado con bastante esfuerzo así es que me aplaudo a mí misma porque recuerden que uno tiene que comenzar con quererse a uno mismo porque uno está con uno todo el día toda la vida entonces tienes que quererte tienes que tienes que echarte porras y tienes que primeramente creer en ti entonces por eso que a mí no me define una talla a mí no me interesa que si me critican que si porque creo que soy large en realidad soy extra large o 2x o 3x no me interesa a mí lo que me interesa es lo que yo creo quién soy y me interesa bastante seguir confiando en mí porque hay personas que pueden hacer que tú dudes de tú misma pero no lo hagas no caigas no caigas no dudes en ti no dudes y así es la vida ¿no? hay personas que te van a querer tirar pedradas y pues agárralas y empieza a construir un caminito agárralas y comienza a construir algo pero no no dejes que esas piedras te derrumpen traigo hoy traigo unos jeans y esta blusita y disculpen el espejo que está todo chamagoso todas las huellas de Sammy porque son de Sammy y aquí tengo una ropa pues que es de llena que va a acomodar pero sí ah vamos ya está aquí mi mamazo nos vamos chicas nada más quería mostrarles porque el otro día me dijeron ay es que nada más tomas en el otro espejo ay no digo yo no a veces si me dejan ay no 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 que si antes que porque no sacaba todo mi cuerpo que de ahora que porque lo saco en un espejo y que porque lo saco en el espejo en el cuarto ay no que no saque que porque saco este el espejo solamente en mi cuarto que a ver porque no lo pongo en la sala y me ponen así como que ay no lo puedo creer hasta en eso se fijen de verdad vamos a sacarles en el espejo de abajo miren chicas aquí estás aquí está mi arrocito blanco y esta es mi comida que voy a comer provecho acá están los polluelos comiendo Samuel ¿qué estás comiendo? ya miren si te gustaron miren como le quedan qué bonitas le quedaron Ali también se sacó las cejas miren se las limpieron bien bonitas a mi Ali es que ella las tenía bien peluditas de verdad mi amor y ya quería un cambio mi Ali y las traje aquí al mar miren andamos aquí los niños y yo mis hijos y yo que vienen a les gusta mucho venir a esta tienda porque tienen como muchos dulces diferentes y la mascarilla ¿esos de qué son? no pero yo siempre veo ciglani y yo no tengo estas ¿estas? ¿pero qué tienen? no oh wow no la verdad no sé no sé ¿qué es eso mi amor? aquí es como pizzería miren una gran chocorú 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 pizzería pizzería chocorú 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 machi ¿quieren un dulce? ¿quienes un dulce? ¿tú también le agarraron? ¿quienes un dulce? hola ¿quieres un dulce? ¿te goto tu papel? sí ok no se te vayan a caer eh vean la paleta más gigante que existe wow ok ¿qué vas a agarrar tu hijo? oh my Dios voy a mi pizzería es puro gélio miren quieren algo de sushi ahora venimos con todos los chiquillos ahora de nuevo a la target y como les digo tengo que comprar este jabón y eso miren estas son las que les digo que yo compré el otro año un dólar acá hay rositas acá están estas están bonitas y acá hay más pequeñas un dólar oh vean esta no la había visto oh you've been ghosted y por acá miren esta oh qué bonito a poco no está bonito está bonito tres dólares algo así sencillo no tan exagerado pero esto está bonito miren tres dólares que sale como 12 dólares este completo miren estos arbolitos qué bonito y agarra el jabón el down y estas y mía llegamos a la casita muchachas de aquí traigo unas cositas que compré les muestro lo que compré miren compré estas mascarillas estas me gustaron sorry chicas van a escuchar a lo que y ladrar pero estamos metiendo cosas de la camioneta y cuando lo que anda aquí luego se nos escapa eso tiene que estar allá en lo que en lo que metemos todo y todos entramos somos muchos y si es que duramos en entrar compré estas son de la marca universal thread y estas son las small medium y yo sé que esto es importante porque hay muchas de ustedes que sus pequeñolos todavía van a la escuela y les requieren mascarilla y esta no esta me gusta mira janin la puedes la puedes la puede hacer más grande y chica de aquí nada más para que ustedes vean se siente cómoda dice que si siente que está cómoda entonces miren le llega hasta aquí abajo y no siento que se le vaya a caer traje dos de estas y traje aquí también vienen dos una me parece como una gris y otra como color mezclilla las traje de este color por si sami necesita también la puede usar aunque siento que para sami tal vez sea un poquito muy grande no sé muchachos pero bueno necesito porque sabe donde las dejan hasta parece que las pierden compré también este viene siendo un trapito y dice que absorbe muy bien y que no va a dejar como todo chamagoso con un pañoso y que dura más de 100 lavadas así es que ya compré esta la la las bolsas que me gustan más son las de la marca hefty pero no encontré entonces me traje estas casi no son no me gustan tanto chicas pero pues de las otras a estas y si están un poquito más resistentes esas traje unas cucharas para los lonches de los niños que luego que el yogur que el plan cualquier cosa necesitan eso ahí también traje otras les digo es que si las tengo aquí a porcitas esta es la pasa de dientes que uso colgate optic white siempre es la que uso traje estos perdón para removerme el maquillaje de los ojos como como cuando me pongo delineador y todo eso papel aluminio porque lo necesito para los sándwiches y compré mi salvación no es cierto no pero si de platos de papel porque hay chicas hay veces que no quiero lavar trastes y digo no necesito que darme un relevo con un papel de esos este platos desechables y este es el que uso el garnier esta agua micelar para removerme el maquillaje esta es la que uso la que usa janini también le gusta bastante eso era una necesidad necesitábamos traigo este jabón porque a veces no uso la dishwasher son son más me dura como que será una semana dos semanas por ahí así el enjuague que siempre uso es el de head and shoulders y hay más bolsas allá hay más bolsas aquí hay más bolsas en la camioneta así ahorita voy a bajar las bolsas de la camioneta pero como me llegó esta cámara y se las quería mostrar esta es de la compañía que tengo la aseguranza la alarma perdón de de casa y me llegó una cámara porque esto es para ponérsela adentro de nuestro hogar aquí en la casa así también pues los niños y yo podemos comunicarnos con arón si él baja la aplicación haya desde chicago y la voy a conectar sí es esta por sacar estoy echando unas lavadoras pero les cuento conecte la cámara y funcionó de maravilla sería todo ahí pero luego dije para qué necesito ahorita esa cámara aquí adentro si estoy en la casa así es que desconecte porque dije o sea que tal si me están viendo o sea una cosa es que esté grabando afuera no y que tiene que los de lleno la los de la alarma pues en vez de ellos vean afuera no me importa pero aquí adentro estamos como yo mis hijos así como que me da yañaras dije cuando no esté la voy a conectar y cuando esté la voy a desconectar se la desconecten ahorita estoy lavando porque mañana ya saben escuela empieza la escuela empieza la rutina y tengo que estar preparada estoy lavando los uniformes que no había lavado y al ratito le voy a dar una manita de gato de gato a la casa para que no se me apile pienso y decreto voy a grabar un vídeo mañana ya voy a grabar es el de la declaración porque me estoy haciendo pato qué pasó lo que me estoy haciendo pato y a la base eso es lo que voy a grabar para el otro para el otro canal y tengo una ropita su otro hall y espero ser los chicas porque luego digo lo voy a hacer lo voy a hacer pero por angas y mangas por el tiempo por el tiempo es que no pasa pero el plan está y la actitud está que si lo voy a hacer eso esperemos que sí y pueda grabar decirme suerte mucha mucha suerte para grabarles mañana y tengan ese vídeo pronto esta semana espero también y puedan ver mi ropita que me compré porque a veces por eso no me la pongo porque digo es que no me la quiero poner porque después este y no prefiero que primero la vena ya y luego ya la vean ahora sí me voy a despedir de ustedes chicas porque ya a que acabé de darle una chineadita si esta media sigue estando media media pero ya está ya está mejorcito y ahí tengo los cartones que tengo que llevar al reciclaje estas botellas de agua pues que traje mis trapos estoy dejando que se sequen ahí porque los lavo y me da me da cosa dormirme con ellos sucios no sé siento que si no lavo los trapos se apestan al otro día o no las loncheras listas para mañana y ya limpie todo esto aquí bueno no limpie pero quité todo lo que estaba estorbando aquí y ya mañana pues ya ya chicas ya mañana será otro día así es que me despido de todas ustedes que tengan una linda noche nos vemos hasta el próximo blog bye chicas y